Oigan un momento, le voy a cantar El muñeco de este barrio, que le gusta vacilar Bule, bule Mi novia me dice, déjame bailar Ese nuevo ritmo, que me va a enseñar Bule, bule Bule, bule Bule, bule Bule, bule Oigan de amigos, si mi novia va a bailar No hay ningún muñeco, que le va a enseñar Bule, bule Bule, bule Bule, bule Bule, bule Bule, bule 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 Bule